vea la diferencia no es que sea inflación es que hay compañías que son más ladrones que otros y les voy a demostrar por qué mira si nos vamos para mi cuenta en home depo vamos para compras 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 pongamos la fecha aquí el 2021 más o menos 2021 20 vamos a buscar el 2021 por aquí perdón me algo a la suerte este aquí vamos a poner así más o cualquiera empezamos siquiera con esto breakers de 20 amperios zona 431 y ahorita están en 682 más caro aquí hay estas cuchillas 997 y están a 13 cable 54 dólares 250 pies y ahorita ni los hay pero sé que está como a 100 y algo los cables a estos ganchitos 997 13 de 997 a 13 nada que más vamos a otra página otra página otra página otra página ok despojamos 600 de este bueno cemento 497 6 616 no sé qué es esto pero pongámoslo 23 98 33 todo no va a encontrar nada que sea más barato nada nada que sea más barato nada que sea más barato siempre lo que pongamos más barato 299 429 es el precio que yo compré antes lo que va a comprar ahorita ese playbook está carísimo esto que es un tubito vale 6 90 6 98 y ahorita está en 11 con 20 pero mire aquí vamos a ver que no es que sea inflación que es todo que está muy caro no mira el 2020 2021 yo compré esto aquí está el recibo compré esto por 29 69 184 29 69 y mire cómo está ahora 29 26 más barato 89 55 mire la fecha que lo compré 55 luces creo que 188 176 eso qué quiere decir que la gente está vendiendo más barato estas luces 77 las compré como en 80 y algo me parece 80 y algo no me acuerdo pero creo que 82 sí más barato quiere decir que que no es la misma gente que vende entonces si pelean con la competencia pero esto como es una compañía que no tiene competencia casi pone los precios que ellos quieren los que ellos les dé la gana usted tiene que comprarlo obligado cambio amazon no amazon son un montón de vendedores pura gente más dicho son tienditas porque tienen que competir para vender para hacer dinero porque son muchas no es una sola cambio esto es una sola compañía entonces no es que sea la inflación es que son unos ladronazos así que 9 ¡Gracias!